Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso vamos con nuevas cartas de la nueva región Aguas Estancadas. Justo ahí, al otro lado, ¡ensortadnos! Ni las llamas ni las profundidades pudieron conmigo. Al más puro estilo de Aguas Estancadas. Ya sabéis que hasta el día del lanzamiento nos irán dejando parte de este nuevo set que costaba de 120 cartas. Y en este caso vamos con una palabra clave, una nueva mecánica que se llama Asalto, que consiste en que una carta activa su habilidad de Asalto si al jugarla hemos infligido daño al nexo enemigo en esta ronda. Por lo tanto, ahora que ya sabemos esto, vamos a echar un vistazo a las primeras cartas que nos han dejado caer. Tenemos por 4 Doma Lobos, un 4-3 con Abrumar, que si lo jugamos con Asalto obtenemos una gema de maná vacía. Muy interesante, gente. Todas las habilidades, ¿vale?, que se activan con Asalto, lo digo desde ya. Tenemos la siguiente, Matarife. Se trata de una carta épica por coste 3. Ya es un 4-3, pero además con Asalto otorga más 1 más 0 a los aliados de coste 1, estén donde estén. Vámonos a la siguiente, coste 8, Capitana de Asalto. Es un 7-7 que con Asalto, gente, duplica el poder y la vida de los aliados de Tumazo. Sí, señor. Una carta muy enfocada a Leite, pero es que es muy potente. Es una auténtica burrada. Si nos damos cuenta, la primera era de Freljord. La segunda que hemos visto es de la nueva región, Aguas Estancadas. Esta tercera, nuevamente, también es de Freljord. Por lo tanto, al jugarla robamos también a Sejuani. Muy en la línea de a lo que se orienta, ¿no? Esta región de Freljord, que está muy enfocada a Leite. Por 5 tenemos Ursin Caminante Espiritual, que es un 4-6, pero que con Asalto se transforma en Ursin Garra Tormenta, ¿vale? Que recordamos, es una carta que ya vimos anteriormente en el vídeo de Sejuani. Y el Garra Tormenta era una unidad que era un 6-6 con Abrumar, que además el resto de aliados con 5 más de poder tienen Abrumar. Por lo tanto, muy, muy tocho también esta unidad si la jugamos con Asalto. Y ahora vamos con otro paquete de cartas, todos de la nueva región. Tenemos por 6 un 4-5 repartidor de Cítricos, que con Asalto cura 3 de vida a los aliados y al Nexo. Y después prepara el ataque, pues un poco un popurrí que hace de todo, ¿no? Nos cura el Nexo, nos cura todas las unidades y nos deja las unidades listas para volver a atacar con ese preparar el ataque. Luego tenemos un Poro por coste 1, que es un 1-1, por si alguno, que yo sé que sí, echaba de menos nuevos poros para esos mazos de poros, que con Asalto consigue dos palabras claves aleatorias. Siguiente carta tenemos una Ráfaga coste 0, que inflige 1 de daño al Nexo enemigo, gente. Así que a partir de ahora, cuidadito, porque se viene nueva región con bastante daño directo al Nexo. Es más, si vemos esta nueva mecánica, Asalto está muy enfocado a eso. Y además tenemos que tener cuidado, porque si nos quedamos a 1 de vida con 0 de maná nos pueden terminar. Siguiente carta por coste 7, un 3-4 con elusión, ¿vale? Tenemos un elusivo, o sea, en esta nueva región de aguas estancadas, que con Asalto reduce en 2 el coste de los aliados de tu mano y del mazo, gente. Nos baja en 2 el coste de todas las unidades del mazo, ¿vale? Aliados, dice, por lo tanto, adeptos y campeones. Ojito con la solista sutil, que es un coste 7, pero a partir de tenerla en mesa, si la hemos jugado con Asalto, nos va a acelerar muchísimo el juego de nuevas unidades. Así que nada, gente, simplemente hacer este vídeo tan breve. Espero que os hayan gustado estas nuevas cartas. Ya sabemos todo el mundo que se trataba de aguas estancadas, ahora ya lo podemos confirmar de forma oficial. Si os ha molado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Y ya sabéis que a medida que vayan sacando cositas nuevas, yo lo voy a ir subiendo todo aquí al canal. Voy a ir dando mi punto de vista y, sobre todo, compartirlo con vosotros. Espero, como siempre, vuestros comentarios aquí abajo. Y ya sabéis que estáis invitados a seguirme tanto en Twitch como en Twitter. No me quiero enrollar nada más. Simplemente dejaros este breve vídeo con esta información. Y hasta la próxima. Adiós.